¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer unas cuantas misión aquí en el mapa Para mostrarles como es el juego Ya ha avanzado un poco en el juego Prácticamente solo explorando el mismo No he hecho muchas principales Y hombre, hay más que hablar en este video Ya que cerraron la escuela mía por obvias razones Vale Pues un maestro Ok Ok Destruye los depósitos legacionales Ok, destruye los depósitos de combustible Ok ¡Aloja tío! Que se nos venga el panchangón ¡A huevo! ¡Woo! ¡A huevo, no? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Tú me encuentres la medida! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Quién más? ¿Quién más? Y creo que maté a su vez, no, falta Ahí está Y eso fue todo A ver, buscando enemigos alrededor nuestro Tal parece que ya no están No, lo acabamos a tiros Madre mía Willy Estamos aquí Si, te hubiera gustado Te hubiera gustado las columnas de todo Vamos a saquear el lugar ¿Cuántas cajas son? Un cofre del arca y 5 de esas normales Esta es la del arca Vale La abrimos Nos dan un núcleo de no sé qué Ultra power ¿Y este se puede abrir? Que si se puede abrir Ah, pero el del otro lado Tomamos materiales que nos van a servir después Para craftear Y prácticamente ahí solo nos tira para afuera No hay un lugar secreto aquí o nada por el estilo Aún así me hace falta acá Dos para ser exactos Vale, aquí jugando casual a Rage 2 Ah, sobreviviendo a una apocalipsis pandémica Zombie Sí, sí, claro Ya quisiera a la gente que fueran Una picha de zombies Para que estuvié ahí partiendo Se la madre No, no la tiran ¿Dónde está la otra caja? Me hace falta una caja Otra muesca en el cinturón Por un momento me asusté Se escuchaba el sonido todo raro Walker Seguimos queriendo hablar con la alcaldesa Luzum, ¿no? Eh, sí Vale Y ya looteamos aquí Excelente Este juego es uno de los mismos creadores de Yoskos y de Doom Así que si bien se me estudia Porque prácticamente son los mismos que hicieron esos dos juegos Y el de Dooms Que nunca lo he terminado Sí lo he jugado Pero no lo he terminado Y el Just Cause Que tengo el 3 Pero madre mía O sea, va de la patada en el Xbox Se me caen bastante los frames Vale, entonces O nos vamos aquí Nivel 4 Nivel 4 Bueno, vamos aquí Que estamos haciendo Y vamos manejando Porque así es más divertido ¿Sí o no? Vamos a hacer Bueno Vale, mientras le comemos Todo lo que he estado pasando en el canal Obviamente he estado inactivo Por obvias razones Uno Escuela Aunque ya También Pero aquí Están cerrados Y dos Simplemente pues No he querido Y no he sabido Que subiera exactamente en el canal Ya que prácticamente Este no le ha visto nada No le gusta ver nada Y aunque sea juego Como el Star Wars Este que salió Y arena Y poder Que la verdad Está buenísimo Ya casi lo terminó He estado tratando De completar Algunos planetas Al 100% Y este juego Pues también Lo estoy tratando Al completar 100% Como pueden ver Tengo ya bastantes cosas En el mapa Algunas solo descubiertas Y pocas completadas Lo que sí he estado haciendo En este juego Son las arcas estas Arcas de Greenhaven Me falta solo esta Que es nivel 10 Puedo no le ha hecho Porque soy un nivel Baquísimo Espérate ¿Es eso? Salta el carro Vale Nos enviaron la poca La mercancía Nos la llevaron Bueno Tres moneditas Basura Y solo eso Bueno Lo subimos de nuevo Y chequeamos El mapa Por si es que No se ha desbloqueado Nada Me parece No La siguiente misión Que vamos a hacer Es prácticamente Lo mismo De empezar La zona Y destruir Los botes De combustible Creo que era Ahí Creo que ya me aporté Creo que Lo mismo juego que hicieron También Magmax Hicieron este juego Magmax Y ahora por ahorita Nos bajamos aquí Un ladito Para agarrarlos Por sorpresa Ok Veo otro globo Aunque está algo lejos Creo que vienen para acá No sé ¿Vienen para acá? Y por lo que veo Que hay más gente De lo normal Tendré que cambiar De armas Así que Vamos a ver Tengo unas cuantas ya desbloqueadas Pistolas No Lanzacuete No necesito Yo creo que con las armas Que tengo ahorita Cabe Creo Sí Creo Vale Chequeamos otra vez Donde está La gente Y comenzamos A reventar Caña Ya me vieron Donde están los otros tipos ¿Qué está? Pero acercados ¿Qué pasó? ¿Aquí tenemos salsitas? ¿Aquí no voy salsitas? Bueno Ya no hay gente por aquí Están por atrás Ahora por ellos La pistola Y Están todas No Vamos Todavía hay más gente O ya no Posible Mira ¿Qué hay? ¡Los bros! Vale, ya destruimos todos los tanques y muero malos, 6 minutillos, bueno 9, mentira, que tenemos aquí, una caja de cada una, una de alta y otra de alta, bueno, lo que si noté que aquí hay bastante loot, hay bastante cosas que me quedan, municiones, basura que podemos vender y bichas así, este juego al principio no me gustaba, porque se tiene que el mecanismo de como te mueves y todas estas vainas, era muy tosco, era muy tieso, así va, va muy lento, vale, ok, tenemos que lootear lo más que estamos aquí, porque lo suministro así como el max, vale una fortuna aquí, bueno no realmente pero, ya saben a lo que me refiero, y si aquí están las cajas, bueno y ya prácticamente completamos el lugar, creo, al 100%, bien excelente, ok, municiones, las necesitamos, vale, excelente, lo que necesito y eso es todo, de este lugar, bueno si, sigamos al siguiente, que queda por aquí, nivel 4, si, creo que todavía puedo hacerla, esta es la que acabamos de hacer a nivel 4, así que, por qué no hacer la otra? misiones, por si las buscas, todo al máximo, bueno, excelente, y ahí dejamos un carro parqueado, aunque, aprovechando que estamos en un video, voy a mejor llamar a mi otro carro, para que vean un poco, como es el juego, uuuh, mi drone, mi drone personal, se llama Icaro, por qué? por Icaro, no mentira, que machiste, que machiste, tío, la voz siempre está así, un poco como el de Rubius, no lo sé ustedes, bueno, donde está la otra cosa, que estaba por aquí, si, aquí, aún no, vamos a pasar por medio de ahí, nada más, eh, la cancióncita, eh, tipo Doom, Doom Slayer, encuentra y elimina los objetivos cerca, a dónde, ahí es, no, si, ah, pues voy aterrizando poco, 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 y lo dejo por aquí, por qué? por qué sí, vale, y es aquí donde tenemos que estar, hubiera gustado, honestamente, que este juego tuviera snipers, o armas de larga distancia, porque desafortunadamente no lo tiene, buena puntería, eh, saco las armas pesadas, baby, y como los veo, hay alguien al fondo, Madre mía, los poderes que tiene este sitio, excelente, lo que enfrentamos, agarramos, las cajas de aquí, ¿cuántas cajas son aquí? ¿solo una? quizá que haya más, o tal vez no, municiones, aprovechamos de agarrarlas, de saquear todo lo que podamos, como siempre, por cierto, eh, tengo unos cuantos juegos, ahí, bebíos, no sé si subimos al canal, no sé si les interesaría, gracias a nuestro patrocinador, que el día, espartano, que por cierto, debía grabar un poco más con él, jugando en línea, pero el problema es que, los juegos que jugamos en línea, nos va de la patada, Rainbow, últimamente ha estado, Rainbow, un poco asquerosillo, especialmente por la gente que juega, se traicionan, nos expulsan sin, tan siquiera dejarnos jugar un poco, ¿qué es eso? ¿ya he estado ahí? a ver, no, buena pata, ¿por qué? ¡ay, no puede ser! es que, ¿este tipo? bueno, ya lo maté, así de sencillo, así de fácil, yo no sé, en este juego, ¿cómo te bloqueas todos los lugares en el mapa? según yo, solo es siguiendo al lugar, ¿cómo vas a saber que, tan siquiera existe el lugar ahí? uy, estoy demasiado lejos, ¿ya estoy ahí, no? es que no me aparece en el mapa, bueno, según la manera de averiguarlo, no puede ser, y es, y es siguiendo al lugar, a ver si no me muero por tonto, o caer hacia los estúpidos, es que veo como que una rampa, o algo así, bueno, por ahí vamos, ¿cuánto llevamos de tiempo? 14 minutos, no quiero hacer ese gameplay muy largo, así que voy a terminarlo, justo cuando acabamos, de ver ese lugar, que está ahí enfrente de nosotros, ver si subo más gameplay, ahorita, o algún otro juego, que sea así como que, ok, ya me aparece en el mapa, sí, nivel 5, yo que sí lo puedo hacer, ¿no? es que no, no alcanzo a ver la gente mala, por lo que veo, hubo un puño, no sé cómo entraría, la BFB, creo que esa es, ok, voy a entrar con estos dos armas, así que, ohhh, ahí te voy san perro, hostias, ahí se me va, vale, que comience la guerra, la guerra de los sexos, no, mentira, mujeres, hombres, de los sexos, ooooh, ¡Aquí no! ¡Pero caeré otro rato! ¡No ha visto! ¡Este lo mata! ¡No ha visto! ¡No ha visto! ¡No ha visto la escala por aquí! ¡No ha visto la escala ahora! ¡No puede ser! Cambiamos de arma por ahorita Buscamos a la gente que está aquí abajo primero A ver que ya no está ¡Miré con la escopeta! ¡No puede ser! ¡Me trabo! ¡Esto es lo que me hizo este juego! ¡El movimiento todo! ¡Sumai! ¡Se maté a volar! ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde están los tipos? Están aquí abajito ¡Hola niños! Podemos ver que queda aquí alguien ¡La cansisita! ¡La cansisita! Parece que todavía queda alguien ¡No debía hacer eso! Bueno, eso fue todo, cambiamos de arma y la vamos a cambiar, oh la nuestra, excelente a ver cuantas cofres hay, cuatro y una de arca que creo que la vi arriba, bien vayamos por partes, se saben, ahí estupendo, jaja Vale, aquí hay el máximo, municiones que necesitamos, cartucho de escopeta, excelente, munición máxima de eso, eso de eso, después no voy a lootear más, y ahora si corre bien este tipo, me hago el todo, ahí veo algo, no, luz, luz neón, ahí, en su apogeo 2 de 4, ocupamos lo más, más bien Todas estas cosas verdes son basura y 11 componentes que podríamos usar después, la azul es vida y también se recolectan bastante para mejorar nuestras armas y habilidades Y obviamente las rojas son para la munición Vale, entramos aquí, aquí está la caja del arca Y recibimos dos modificadores de noticia Bien, bien, ¿no? Sí, bien Me faltan todavía dos cajas rosadas, las cuales no sé dónde estarán Aquí no había o sí Espérate, espérate Había tiro lisa Ah, no la había visto antes Porque si lo hubiera visto antes, lo hubiera usado Vale, no hay municiones, otra caja de las que ocupamos, de las que necesitamos Y, ¿a dónde está la otra? Me imagino que tiene que estar abajo Por aquí tiene que estar más o menos, porque Siempre las cajas esas están como esparcidas por todo el lugar Este moto... No sabía que había motos en este juego O sea, que podrían usarlas, no sabía De que habían, sí Ya sabía ¿Dónde está la última caja? Solo falta una caja rosada Uy, no puedo terminar el gameplay así Uy, ¿dónde está? No sé, pero tengo la sensación que estará uno de estos... Estos lugares de aquí arriba A ver si es cierto No veo nada ¿Qué fue lo que les dije? Que me iba a morir como un petejo ¡Vámonos! No, 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 pero... Yo imaginé que iba a estar uno de estos lugares aquí ¿A que no? ¿Vale? Y ahí está, misión completada ¡Vámonos! Y vamos a robarnos una... ¿Se puede? ¿Se puede robar? Y me la puedo guardar Tengo que llevar a un lugar comercial Que sería... Aquí Pues vale la pena, ¿eh? Ahí, cuando llegue ahí Termina bien De verdad ¡Ay, no! ¡No chocas, tío! Hostias Que se puede la patada Esta moto ¡Y tiene tubo! Vale la patada La... Se que está en nuestro juego, ¿eh? Pero... Es nuevo esto Tengo que no hay nada Es 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 que no hay nada O no ¡No! ¡No! Como les estaba comentando Ya está tenés un... Un poco de... De todo Más seguido a terminar Más ahora que... Obviamente estamos en la casita Sin hacer nada Prácticamente Ya sé que algunos de nosotros Estarán haciendo tareas Pero yo... Todavía tiene la patada No hay nada No hay nada No hay nada TAMITAN ¡SCIO! ¡S Ya, a por ahí. No, si este. ¿Qué tal es yo? Bueno, si nada. Ay. Creo que voy a ser feliz. Quiero ver. Ojo, nada. LB. Nada mal. Nada mal. Vale, ya salí. Vamos. Yo le saltaría que les tuviera la gente. Estoy justo llegando. Llegando al mercado. Si no estuviera. Oh, mira ahí va allá. Mira aquí. Mira. Está desviando tres pies. No. Esplotó la moto. Justo lo que le estaba diciendo. No puede ser. Honestamente yo quería la moto. La moto. Bueno, no hay problema. Hasta aquí. Espero que os haya gustado. Si queréis ver más de Rage 2. Pues denle like. Compártanlo con sus amigos. No, mentira. No soy un youtuber de 100%. Así que nada. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente. Gameplay. Chao. Xeroto. Ya es. Sonido. mentors. ują y cowbellen. Sonido de silésio. Sonido de silencio.